¿Cómo se conocen a mí tal vez no? Yo soy el Dr. Víctor Viania, médico segmentólogo, especialista en córnea de cirugía retractiva y bueno, me han dado el honor poder estar en la noche de hoy hablándoles un poquito de los temas que hemos visto en el ASCARS. Yo tuve la oportunidad de ir por primera vez al ASCARS, ha sido una experiencia que en realidad estaba buscando, se dio la oportunidad y miren, justo me tocan el tema de poder hablarles un poquito de la experiencia que tuve allá. Yo como pajarito nuevo, me traté de enfocar en algunas cosas, en realidad no como los doctores que han dado un bombardeo de información bastante amplia, yo me he tratado de enfocar en las dos cosas que a mí me llamaron más la atención. Y es que básicamente en este año hemos tenido el gusto, o él tenía el gusto yo de estar en dos charlas que me parecieron muy importantes, en el sentido de que siempre en el ASCARS ponen una sección de innovators, de innovaciones, que siempre trata de llevar lo último en cuestiones de avances, tanto en cirugía de córnea retractiva o catarata. Y justamente a mí me tocó el honor también de estar en, justamente que estamos cumpliendo los 50 años de la presentación de la facomulsificación, y tendríamos pues dos cambios importantes, tendríamos cuando comenzó la facomulsificación con Charlie Kellman con el Calitron, y actualmente tenemos equipos de alta tecnología que ya hacen la cirugía pues súper sencilla. El tema es que uno dice pues para dónde más podemos ir, si ya tenemos un equipo que aparentemente pues ayuda a que la cirugía sea muy sencilla. Pero siempre pues en aras de la investigación y de poder mejorar nuestras posibilidades de tener a un paciente más contento y que tenga un resultado mucho mejor, ha salido ahora lo que es la cirugía de catarata con láser, o lo planteaban como la cirugía de catarata con láser, que básicamente es un láser que nosotros vemos todos los días o que utilizamos todos los días en nuestra práctica diaria, que es básicamente el láser de jack láser, el jack láser, bueno básicamente es un láser de jack. En este sentido, esta empresa que es ARC ha creado pues un equipo de láser que está destinado pues a cirugía de catarata y que me pareció que tiene algunas ventajas significativas a comparación del tratamiento con ultrasonido que nosotros generalmente damos todos los días, ya que este láser es un... Vamos a ver que ellos plantean de que este tipo de cirugía láser tiene una ventaja significativa en el sentido de que ellos han cambiado la configuración primero de que no están utilizando ultrasonido, no están utilizando generación de calor. La cirugía comienza con una cirugía convencional, hacemos nuestra incisión, hacemos la cerrexis y en el segundo ya viene la innovación que viene a ser el cambio en la configuración de la punta. Vamos a ver de que... bueno la hidrodisección como normalmente uno lo puede hacer y ahí viene el cambio, ya vamos a ver de que esta es una nueva pieza de mano, vamos a ver de que esta pieza de mano no tiene la parte filosa que tiene pues en la punta de paco normalmente, vamos a ver de que está tratado con un láser pulsado que es el láser de jack láser, no hay una parte móvil como nosotros tenemos en la máquina de paco convencional que básicamente es el movimiento longitudinal que se produce y podemos ver de que aparentemente pues esta, este tipo de láser es mucho más controlado, es mucho más vamos a decir amigable con las estructuras alrededor del ojo como pueden ser pues las células endoteleales, lo que vendría a ser el iris y ellos mismos lo plantean de que también tiene o no tiene, eso tendríamos que verlo con el tiempo, no hay posibilidad de realizar ruptura capsular, ya que ellos han demostrado que inclusive con esta misma punta de paco se puede hacer un pulido de la cápsula posterior aparentemente sin producir algún tipo de ruptura, entonces ellos tratan de, o me pareció interesante en el sentido de que tenemos muchos pacientes que nosotros no llegan, que tienen conteos endoteleales bajos, que tienen cataratas duras, en ese sentido tenemos dos ventajas significativas, primero en el sentido de que vamos a poder proteger de manera más efectiva lo que vendría a ser el endotelio, y número dos que a mayor cantidad de ultrasonido que vamos a utilizar, no vamos a generar tanto calor en la herida de paco como se pueden producir las quemaduras corneales. Bueno, aquí vamos a ver de que básicamente los parámetros cambian mucho ya que no se está utilizando pues el ultrasonido generalmente que utilizamos, si no se utiliza los milijoules que utilizamos para las capsulotomías o idiotomías, se hacen repeticiones de 1 a 5 hertz que se alteran con el pedal, y después vemos que los parámetros usuales que se utilizan en altura de botella, en lo que es aspiración y índice de aspiración, son casi similares a lo mismo que se utiliza en el equipo de paco. Disculpen que no pueda avanzar, quería avanzar un poquito más rápido en algunas partes pero no lo puedo controlar bien de aquí. La idea es que... Y disculpen, es mucho más sencillo manejarlo con el amac, pero... Bueno, vamos a seguir viendo. La idea es que se ha demostrado de que... Voy a avanzarlo un poquito más rápido. En este sentido vemos que el diseño de la punta viene con una placa de titanio encima de lo que vendría a ser la parte anterior o la parte posterior de la córnea y básicamente el diseño vendría a ser básicamente los puntos de irrigación el punto de aspiración. Y vamos a ver de que ellos plantean que vamos a tener 100% de fotofragmentación y 100% de no utilización de ultrasonido. Lo que hace de que el equipo sea mucho más amigable con la córnea y con los tejidos alrededor. Y segundo, de que ellos... Bueno, yo no lo veo tanto como una ventaja en realidad sino como una desventaja porque tendríamos que estar cambiando las piezas de mano con cada uso porque las piezas de mano solamente son de un uso. Entonces, nosotros utilizamos la pieza de mano en un paciente y para el siguiente paciente tenemos que cambiarlo. Entonces, definitivamente ellos dicen, bueno, disminuimos la tasa de endoctalmitis porque no vamos a tener una pieza que se utiliza continuamente pero efectivamente o definitivamente los costos también van a aumentar. Esas son las características del equipo. Alcanza un poder máximo de energía de 10 mJ, básicamente en modo pulsado. Tiene una frecuencia de 10 Hz, una onda de 1064 nanómetros. La energía varía entre 3 mJ a 10 mJ y tiene un pulsado de 5 nanosegundos. Y después las características... Otra de las características importantes que también propusieron es de que estos equipos son portátiles. Son equipos que uno lo puede poner encima de su equipo de pentosegundos normal. Lo pone encima y puede trabajar en el pentosegundo y después de hacer su cirugía de catarata con nanoláser. Hay un estudio que se publicó en el LASCAR en el 2016 que ya están comparando cuál vendría a ser una mejora significativa de este tipo de LASER a comparación del ultrasonido que normalmente utilizamos. Y se vio básicamente cómo o cuál producía una disminución más marcada en cuestiones de células endoteliales. En este estudio se tomaron 82 ojos y se dividieron en 41 ojos por cada grupo y se clasificaron en cataratas por clasificación de LOX entre el grado 2, el grado 3 y 4 y se operaron con un cirujano. Entonces se pudo ver... Utilizaron prácticamente los mismos parámetros. Lo único que varía básicamente es el poder de ultrasonido en el grupo de ultrasonido y los milijoules en el grupo de LASER. Después las características de aspiración, vacío y altura de la botella fueron exactamente lo mismo. Y vamos a ver de que aquí la línea azul es lo que vendría a ser lo que es el nanosegundo y la línea punteada naranja es lo del ultrasonido. Tuvieron básicamente un basal parecido de 2.500 células aproximadamente entre los dos grupos y se vio de que el grupo de nanosegundos solamente tuvo una reducción aproximadamente de 100 células endoteliales a comparación de lo que vendría a ser el ultrasonido que disminuyó aproximadamente entre 200 y 300 células endoteliales. Fue estadísticamente significativo y que demostró que aparentemente pues tenemos un equipo que tiene menor daño a células endoteliales. De igual manera con lo que es el coeficiente de variación vemos de que tiene menor coeficiente de variación posterior a la cirugía de catarata y igualmente lo que es el coeficiente de hexagonalidad también vemos de que se respeta mejor la hexagonalidad de la célula después de la cirugía de catarata. Difícil pensar, al menos conmigo, de que pudiera haber alguna mejora significativa pero vemos de que se está tratando de buscar cada vez tratar de eliminar el ultrasonido porque el ultrasonido a pesar de que ha sido pues una bendición para todos nosotros en cuestiones de cirugía de catarata no viene exento de daños. Entonces vamos a ver de que a comparación del ultrasonido se solamente genera un 10% de energía total segundo de que pues produce menos daño de células endoteliales y de tejidos cercanos aparentemente pues por esta gentileza que tiene el equipo se puede reducir especialmente en pacientes que nosotros planteamos la posibilidad de utilizar un lente premium, un lente trifocal, multifocal, tórico tenemos menor opacidad de cápsula posterior y como no hay una punta que se esté moviendo constantemente en movimiento horizontal vemos de que no se genera calor entonces evitamos de que puedan haber posibilidades de una quemadura en la córnea. Lo que queremos es buscar mejorías y yo creo que por aquí de repente a un futuro podemos encontrar algo que nos pueda ofrecer una ventaja. Una lástima que lo haya tocado, lo otro que había tocado también era lo del Milu. Esto están tratando de buscar una manera de tratar la catarata de forma microintervencionista y lo están tratando de comparar como nosotros o como nosotros sabemos con nuestros colegas los cirujanos intervencionistas cardiovasculares que utilizan los stents para poder dilatar las arterias coronarias de igual manera ellos trataron de utilizar una fibra similar que está hecho de filamento de nitinol que básicamente es lo que se utiliza para los stents coronarios que es una fibra que es súper elástica que tiene memoria y que tiene como finalidad lograr lo que nosotros queríamos pues en una sincera de catarata ideal que sería tratar de llevar la energía al paco cero de que todo sea 100% endocapsular y que independientemente del grado de la catarata logremos una... que sea repetible en todos los casos y que se pueda lograr una mejoría. En ese caso, se introdujo este equipo que es el Milu. Este es por Iantec que lo presentó y se ha dicho de paso también fue como la gran apertura porque fue justamente en el ASCAL que lo presentaron el producto en el cual vamos a ver que tiene pues esta fibra que tiene memoria que se puede tratar cualquier tipo de núcleo ya sea un núcleo de grado 1 a un grupo de... un color 1, opacidad 1 a una catarata que ya tenga pues un cierto grado de color que tiene la propiedad de que se mete por debajo de la cápsula y que la trata o que la respeta y que ayuda y que uno pensaría pues que de repente van a haber adherencias corticales que pueden ser difíciles para aspirar después pero que aparentemente respeta o ayuda a que las fibras corticales se mantengan igual de fácil de sacarlas en nuestra pieza de irrigación o aspiración. Básicamente es en la fibra que se utiliza y vamos a ver el videito que ya presentó el doctor en este sentido de que básicamente es hacer nuestra técnica inicial de FAPU convencional después pasar el equipo, el loop por debajo y se pueden hacer fragmentaciones de 2, 4, 6, 8 bueno las que ustedes deseen dependiendo del grado de dureza de la catarata y posteriormente introducimos nuestro equipo de catarata que utilizamos normalmente y nos comemos la catarata. Una pena que no puedo manejar el tiempo del video voy a terminar con la cirugía de catarata que pusieron porque esta era la charla original que presentaron en el ASCARS ahí iba a presentar los videos que pusieron pero lamentablemente no puedo controlar entonces no lo voy a aburrir con un video tan grande pero vemos que tenemos una base de doctores que están probando este tipo de dispositivos pues como Alan Crandall, el doctor David Chang este amigo que todo el mundo lo conoce que es Aikame que definitivamente si es que le ponen un visto bueno a un equipo que estaban poniendo definitivamente debe tener alguna utilidad práctica y que nos pueda ayudar pues a mejorar la efectividad de nuestra cirugía de catarata y darle un mejor resultado al paciente esta es una cirugía en vivo en que se ve pues de que la aparentemente pues esta memoria que tiene la la fibrilla hace de que se pueda pasar fácilmente por debajo del núcleo pasarlo sin maltratar la cápsula posterior, se sostiene el núcleo y básicamente lo que se hace es como jalar pues esta fibrilla y se logra la división del núcleo y bueno ellos postean este tipo es una catarata que es relativamente blanda pero lo hacen repetitible inclusive con cataratas que son de mayor grado y que aparentemente pues logra nuestro objetivo de lograr hacer la fragmentación de la catarata con el menor grado de ultrasonido gastado y que pues tengamos un resultado tanto refractivo como respetando la córnea de mejor manera bueno parece que a comparación de lo que han venido después yo he hablado de algo muy poco pero he tratado de ahondar un poquito más en los temas espero que les haya servido y ahora el doctor Corbera viene con la segunda parte de la de los mejores segmentos anterior gracias gracias aplausos 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 aplausos